Bonsai Bonsai Es parte de nosotros, mismos, aunque no es nuestra creación, en él, están parte de nuestros sentimientos y emociones. Resumiendo un bonsai, es una obra de arte viviente, con unas reglas que vienen dadas desde muy antiguo, y emocionalmente forma parte de nosotros, de nuestro sentir, es una obra cambiante día a día. Cultivando esta afición o arte, conseguimos vivir y sentir naturaleza, cuidarla, y verlos embutidos en ella misma. El bonsai, se consigue aplicando técnicas unas veces milenarias y otras de última hora, unas son técnicas de jardinería pura y dura, y con las otras conseguimos subir ese árbol a la categoría de arte, para eso las aprenderemos y estudiaremos, investigaremos y asistiremos a exposiciones. Y sobre todo preguntaremos y escucharemos a los que están un paso por delante de nuestro nivel. Por tanto las semillas de bonsai, no existen, si plantamos unas semillas de bonsai, en nuestro jardín. El árbol resultante de fructificar esta semilla sería un árbol normal. Aunque etimológicamente bonsai, es árbol en vasija, esta manera de explicarlo no es verdadera ni clarificadora. En nuestros días, todo árbol en maceta o contenedor no es un bonsai. Un árbol en una vasija, para ser bonsai, necesita cumplir una serie de requisitos. Entonces, aparte de estar en una vasija, entre estas necesidades tenemos, que sea un árbol leñoso, que tenga un grosor oportuno, que sus años en vasija le den una apariencia de vejez, y que tenga un diseño, dentro de los cánones, requeridos. Sobre todo, que sea una semejanza a cualquiera de sus hermanos en la naturaleza. Y lo esencial, que esté diseñado en cualquiera de las escuelas específicas de bonsai, y en uno de sus estilos derivados. Con estas premisas, tenemos que un bonsai, es un árbol leñoso plantado en una vasija, con años de entrenamiento, diseñado dentro de una de las escuelas conocidas, y con un estilo determinado. Cuando oímos la palabra cerrar interrogación, bonsai, se dibuja en nuestra mente la imagen de un pequeño arbolito plantado en una mini maceta, siempre con un aspecto muy oriental o japonés, y enseguida, se apodera de nosotros la necesidad de comprar esa monedía, para decorar nuestra casa, para ponerlo sobre la televisión, pues Sayai lo verá todo el mundo. Y así, llegan a nosotros por primera vez estos arbolitos, que sin este conocimiento necesario, están condenados de antemano al fracaso. Un bonsai, siempre en singular, y con mayúsculas, es una obra de arte viviente, con las dimensiones de una escultura, largo, ancho y profundo. Y a eso, tenemos que añadir algo importantísimo, que está vivo. Una obra de arte se considera terminada normalmente cuando el artista pone su firma y guarda las herramientas usadas en esa obra el bonsai nunca está ni estará terminado porque se juega con el tiempo, el clima y el cuidado del cultivador. ¿Dónde comenzó? Si alguien con inquietudes, quiere saber algo más del bonsai, se dará cuenta a poco que indagué, que antes del bonsai, que conocemos, había otro, que no estaba diseñado para nuestra satisfacción, que era por cuidado por necesidad y nunca, en su primigenia. El bonsai fue ni una obra de arte ni un adorno para nuestras casas, solo eran árboles mantenidos en contenedores, cuidados y cogidos para transportarlos de un lado para otro, por distintas razones. Buscando en libros de historia se encuentran apuntes de por qué en un momento de la historia se colocó un árbol en un contenedor, quizás al principio de sus orígenes. Lo que hoy llamamos bonsai, que en su prehistoria, solo era un árbol plantado en un contenedor, pudo ser un árbol, que por casualidad, se encontró en la naturaleza, quizás en una montaña, en un precipicio, o roquedal. Y con una forma algo peculiar, fuera de las siluetas y alturas conocidas, entonces el hombre pensó en llevárselo a casa, lo puso en algún tipo de contenedor, y con los conocimientos de jardinería de aquella época, lo cuidó y lo conservó durante mucho tiempo. Así se dio cuenta de que un árbol en estas condiciones, bajo su control, en un contenedor lo podía transportar, con ese fácil manejo, y cuidado, llegaría a ser algo interesante y digno de estudiar. Es conocido que otras civilizaciones muy antiguas, como la griega, romana, babilónica, persa, hindú o egipcia, ya mantenían los árboles en contenedores, y por qué lo hacían. Aunque el parake no tiene nada que ver con lo que hoy se considera y denomina bonsai, se sentaron las bases para mantener árboles vivos plantados en pequeños contenedores, y tener la posibilidad de desplazarlos de un lugar a otro. En la actualidad, el arte del bonsai, suele asociarse con el Japón, hay que recordar que su origen, ya como bonsai, actual, está en China. Dando por cierto, que el bonsai ya trabajado, con unas características más artísticas, nació China, y que los datos de otras civilizaciones son meras anécdotas, Se supone que el bonsai, ya hace más de 1,200 años que se conocía allí, y que posteriormente pasó a Japón, como la religión y un sinfín de cultos y costumbres. El registro más antiguo que se conoce en Japón, es una pintura sobre un pergamino que está dentro de la obra literaria Kazugawon Hengenki, escrita en el año 1300, y guardada y conservada como tesoro nacional por la familia imperial basándonos, En estas fechas, se supone que el bonsai, fue introducido en el Japón no antes del siglo XIII, junto con otras artes como el teatro no, la ceremonia del te, etc, etc, etc. En el siglo XIV los aristócratas de la época, los sacerdotes, bonsos, y los líderes de los ejércitos, busou, se adhirieron a esta cultura del bonsai, y ya, a mediados del siglo XVII, alcanzó una gran popularidad entre los artistas, artesanos, empresarios, y de ahí, pasó a las clases sociales menos privilegiadas, se desconoce cuándo se cultivó el primer bonsai, pero sabemos que los antiguos chinos, cultivaron paisajes miniaturizados en recipientes planos. Estos jardines en miniatura completos con árboles, rocas y musgo, llamados pejín, fueron los antecesores de los bonsai. Los primeros testimonios gráficos de pejín, aparecen en murales de templos chinos. Durante la dinastía Han, alrededor del año 200 ADC, mucho más tarde, se comenzó a plantar, con destino ornamental, árboles en solitario, con diferentes formas se empezaron a denominar pun, sai, sacado de la raíz china de la palabra japonesa bonsai. En realidad, los caracteres japoneses, y los chinos para ambos términos son idénticos. Cuando los chinos invadieron Japón, en la Edad Media, introdujeron, entre otras cosas, la religión budista. 654 de Oso, lleva a la escuela Oso, Faxian. El poder de los monjes eran tal que en esa época los monjes eran los encargados de custodiar, todas las formas de herencia cultural, y llevaron con ello su lenguaje escrito, su arte y sus seudos bonsai. Durante siglos la propiedad de los bonsai, estuvo restringida a personas nobles, y de alta alcurnia. Estos bonsai, provenían de árboles antiguos y retorcidos por las inclemencias del tiempo y la alta montaña, y con tamaño menor por su manera de poder sobrevivir se daba suma importancia, y se reverenciaba la tenacidad de estos árboles por vivir, y se les otorgó la creencia de tener cualidades espirituales, que por hermandad con el árbol, al final pasaría a sus propietarios. Tanta fue la implicación de los artistas dedicados al bonsai, que un grupo de ellos, decidió llevar más lejos su arte formando la villa del bonsai, o miya, que ahora es un suburbio exterior de Tokio, y una meca para los entusiastas del bonsai, de todo el mundo hoy en Japón se cree que existen entre 5 y 6 millones de aficionados, superiores en mucho, al que existe en su país de origen china. Los estudios realizados, profundizando en la historia del bonsai, coinciden y admiten que procede de China, donde se denominaba Penghin, cuyo vocablo engloba los conceptos de planta en miniatura cultivada en maceta, y se sitúa su máximo apogeo, durante el periodo Sun, finales del siglo X al siglo XIII, tiempo en que una secta Zen, los introdujo en Japón. El carácter japonés puso en práctica modificaciones hortícolas propias de su cultura, lo que acabó transformando el Penghin en bonsai. Está documentado que hace, más de 4.000 años los nómadas de la India ya utilizaban árboles en contenedores de madera, que transportaban con pariuelas, y los brujos, hechiceros, y santones de las aldeas, transportaban de un sitio a otro árboles y plantas vivos, que utilizaban para curar a enfermos, o heridos de otras aldeas, llevándoselos cuando cambiaban de asentamientos, sin proponérselo, por pura necesidad, porque tenían que transportar las medicinas, consiguieron un modo parecido, al que hoy llamamos bonsai. Así aprendieron con el tiempo que los árboles con buena tierra, riegos frecuentes, y el cuidado adecuado duraban más tiempo, que los hermanos mayores de la naturaleza. Esto significa que desde tiempos inmemoriales el bonsai, o su pariente antiguo, ha formado parte de la historia de la humanidad y de la supervivencia del hombre. El origen del bonsai, es aún hoy día bastante confuso, se pierde a lo largo de la vasta historia oriental, pero se cree que desde hace unos mil años se puso en práctica la técnica como consecuencia del taoísmo. Esta religión tenía la creencia, de que el bonsai, concentraba las fuerzas de la naturaleza debido a su pequeño tamaño, los creyentes pensaban que los fenómenos naturales como las montañas, los árboles y las piedras estaban cargados de poderes. Los primeros bonsai, fueron recolectados de la naturaleza, eran árboles empequeñecidos por las inclemencias del medio ambiente. Se encontraban en los escarpados de las montañas, y eran muy difíciles de conseguir, casi eran imposibles de rescatar. Aquellos, que se conseguía obtener, eran colocados en tiestos, y se les reproducía en las condiciones del medio ambiente en el cual habían sido localizados. Se les controlaba su crecimiento, plantándolos en tierra muy pobre, y suministrándoles el agua necesaria, para subsistir. Práctica que se ha cambiado radicalmente en la actualidad. Otros creen, y hay imágenes, que así lo indican que el bonsai, es muy anterior a la época china. Aprende del bonsai, su silencio, su carencia de importancia personal. Aprende, de su indomable perseverancia, si lo asimilas, y lo practicas. Las técnicas del cultivo de bonsai, han cumplido su objetivo. La senda del bonsai, es un camino solitario, pero lleno de luz, porque, quien ama a un pequeño árbol, amará con más motivos a todos los seres que le rodean. ¡Gracias!